¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? ¿Mono? ¿Mono? ¿Quién se llama Mono? ¿Quién se llama Mono? Ese hueón Mono. Mono y su flaca estéreo. ¿Qué hueón? Ah, es buena. No veo a nadie, la verdad, que están todos bastante normalitos, bastante bonitos. ¿Hay gente que no sea de Perú hoy día? ¿Hay gente que no sea de Perú? Levanten la mano, tranquilos, no pasa nada. Ahí está. Ni de Venezuela, por favor. Sí. Es que, evidentemente queremos encontrar un alemán, algo interesante, ¿no? Por favor. ¿De dónde vienes? California. Ahí está, eso quería. A ver, a ver, a ver. California. California. Hola, hermano, ¿cuál es tu nombre? David. David, ¿de dónde eres tú? Ah, yo soy de California, Los Ángeles, L.A. Oh, siento ahí un poquito. Ah, Santiago, pero quiero. Un poquito de Elian Carp, un poquito, un tejillo. Tú, ¿qué haces aquí en Lima? Estoy visitando con mi enamorada, aquí se llama Daniela. Daniela, ¿ella es ser peruana? Sí, 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 ella es de Lima. ¿Conocer aquí o allá en California? Allá, allá. Allá. Oh, caíste. 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 Ok, tú naciste, ¿cómo hablas español también? Mis padres son mexicanos, padres son inmigrantes que se fueron de México a los Estados Unidos. Estados Unidos. Y yo nací en California, L.A. Oh, él es un gringo, o sea, de papeles. Claro, claro. Pero su corazón es mexicano. ¿Corazón mexicano? No, pues, sí, claro. Pásame con Daniela. Hola. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Bien. ¿Hace cuánto, este, tú vives allá en California? Sí, hace seis años. Oh, te quedaste. Sentí un poquito más chicle. Un poquito ahí de guachafadas. 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 ¿Qué barrio ser antes de ir a California? Comas. ¿Comas? ¿Y por qué mierda hablas así con ese dejos? Oye, esta llega... Así no hablan en comas. Así no hablan en comas. No, parece, parece. Oye, ella llega a comas hablando así, la mandan a la zamputa madre. La mandan a la mierda. Ah, hi, my friends of comas. ¿Qué tal? ¿Qué me estáis, chicos? De barrio. Barrio. Oye, ¿qué tienes hoy de guachafas mierda? Oh, mamá, mira acá la... Ahí está la Daniela. Oh, cálmate. Cálmate, Eloy. Cálmate, Eloy. Oh, mamá, mira cómo sale esta guachafas puta, que cinco años se baila con juega. Dilele su champainita que no jode esta mierda, ¿ya? ¿Cómo reaccionar? ¿Cuál era el nombre, perdón, del joven? Dile California. California, ¿ok? Vos, name California. California, ¿reacción del joven al llevar a joven que vive en California a tu barrio en comas? ¿Cuál ser su reacción? Tal vez, no sé, hizo donaciones. Charity. Charity. ¡El amor de verdad, Jorge! ¡Perdón! ¡Pido perdón! California, ¿cómo reaccionar antes de ver esta situación? Bueno, me gusta mucho la cultura. ¿La cultura? Sí. ¿Y la arquitectura? Dice, es como cuando pasó Katrina, ¿no? Pero es que no responde California. Es diferente. Es diferente. Sí, sí, es diferente. La comida también, este, ha subido 30 kilos. La comida... ¿Ha subido 30 kilos? No, 15, 15 kilos. ¿15? ¿Qué recuerdas haber probado en Perú? Lomo saltado. Lomo saltado. Ceviche. Jumping lomo. Y, ah... Ceviche. Sí. Oh, ceviche. Fish. Favorito los dos. Favorito. Ok. ¿Alguna cosa más que has probado? ¿Qué no te gustó? Esto es interesante. Nunca le preguntan... A ver, claro. Nunca se pregunta, ¿qué no te gustó? ¿Qué no te gustó? Anticuchos. Anticuchos. Oh, sí. Corazón. Eso en Estados Unidos es lo que desechan. Claro. Aquí comérselo, los peruanos. Sí. Oh, qué asco. Claro. Qué asco. En Estados Unidos, comer corazón solamente en cultos. En cultos, claro. Claro, para mantener juventud. Es antología, ahí comer Tom Cruise. Ah, corazón de bebé, de bebé. Hay otra cosa que no te haya gustado, aparte de los anticuchos. Ah, cuy. 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 Animales que en Estados Unidos podrían ser tranquilamente, pues, animales domésticos. Pets. Pets. Mascotas. Sí. Ey, ¿por qué comer la mascota tan linda? No, aquí no. Ok. Aquí comer cuy. Aquí se come todo, papi. Ahora, no todos en Perú comer cuy tampoco. No llevar esa impresión a California. No todos comer cuy. Solo en comas. En comas. En comas. En comas, Caro. En comas y aledaños. Claro. Ok, no fastidiar más a amigo California. No. I'm so happy. Ok. California is here. A la hora que ahora ves hablando with badass, ¿qué ver antes en California, antes de llegar Daniela a tu vida? Netflix. Netflix. Mira, caer tan bajo al YouTube. Qué asco. ¿Cómo ha cambiado su vida a raíz de la peruana? California, ¿qué palabra aprender de Perú o de comas específicamente? ¿Qué palabra sé qué dar o no entender? Concha de su madre. Concha de su madre. Concha de su madre. Concha de su madre. Ok. Pero ¿sabes qué significa? Concha, ¿no? California hablar muy bien español. Claro. No. Ha mejorado mi español. Casi no hablaba tanto. Ok. Pero que ella se fue a los Estados Unidos me ayudó mi español. No, se nota, se nota que lo estás bajando bien. Gracias. Concha de su madre es, este, your mother's pussy. Para la traducción, es que hay gente que nos ve en California y de repente no entiende. Estoy de acuerdo. Your mother's pussy. Ok. Otra palabra que sepas para hacer traducción acá. Yo tengo Yeka. ¡Yeka! ¿Tú tener Yeka? Sí, sí me enseñó. ¡Tener Yeka! Yo escuché a su madre. ¡Yeka! ¿Haber subido a mototaxis? Sí. ¿Has subido a mototaxis? Sí. Oh. Sí. Ok, ok. No fastidiar más. No fastidiar más. Solo comentar, costumbres peruanas. Luego del show, al finalizar el show, a los asistentes del show, tener que dejar donación para los artistas. ¡Sí! Y en dólar. En dólar. Ok. ¡Sí! Claps for California, please. ¡Oh, ¿te entendieron? Increíble. Es un público bilingüe hoy día, ¿eh? Me acaban de avisar mientras hablaba con Californians. Disculpen que siga hablando así. Me avisaron por interno, ok, que tenemos un personaje famoso en Perú. En Perú. En Perú. El ser, ¿cómo decir la palabra box en inglés? Box. Box. Ok. El ser boxman. Represent. Boxman. The Peruvian box. Men box. Men box. Represent the Peruvian box. Ok. Es un buen boxeador. Good fighter. No encontrar palabras. No encontrar palabras. Good fighter. Ok. Good fighter. Champions Mundial. Champions Mundial. World Champion. World Champion. Pero sin más preámbulos, me comentan que tenemos aquí la presencia de Maizelo. Podemos, por favor, ir con Maizelo. Papito. Habla fe. Habla fe batería. ¿Cómo estamos, papito? ¿Todo bien? Acá hueveando, peloco. Qué rico. Papito, aquí a California le falta un poco de calle. De yeka. Le falta un poco de yeka, como él dice. Está parteando. Tú sabes que coma no pasa nada. Coma no pasa nada con coma. Hay que llevarlo para el callao. Para el callao. Así que California, let's go with me. Let's go with me, puta, le dijo. Vamos, pe batería, le dijo. Un poquito de traducción. En guan nomás, en guan. Oye, escúchame Maizelo. Acá al hombre le falta un poco de calle. ¿Tú crees que me puedas decir ahí un par de palabritas como para recordar y poder luego traducírselas y que él las puede usar en California? Acá yo le meto un bebo tu vida en mi causa. Y el hombre y tu boquita de esa vitrina, es loco. Un verbo to be, él meter verbo to be. Ok, ser lo único que enseñar en inglés en colegios peruanos. Verbo to be. Verbo to be. Verbo to be. Claro. Oye, causa. Yo creo que hay que volver con Maizelo en otro momento. Ahorita jodemos. Ahorita jodemos. Dame el sahiro, dame el sahiro, pecauza. Ahorita no, ya tú sabes. Sahiro, esa es buena también. Sahiro. Dame un sahiro. Anota, huevonazo. Ay, quítale el micrófono. Quítale. Castígalo. Castígalo. Castígalo, chúzame la pantalla, pedojo. Un fuerte aplauso para Jonathan Maizelo. Uno de los mejores deportistas. Empresario. Puta madre. ¿Alguien tiene algo que decir? Ahí está. ¿Quién, quién, quién? Dale, dale el toque. Dale, dale. Rápido, rápido. Vuela, vuela, vuela. Se va a dar toda la vuelta. Mira qué... Mira, qué obvio. Qué eficiencia la de ese, concha de su madre. Hola. Mother Pussy. Hola, ¿cuál es tu nombre? Soy Patricio. Soy muy fan de ustedes. ¡Patricio! Parodi, pato de voz esponja, todos los que me quieran decir. Ok, es muy fan. ¿Y qué nos quiere decir? Este, que los amo mucho. Yo sé que... Acá me dice que no me conoce. Ustedes... Tú, Ricardo, eres como Mila Roca y tú eres Will Smith, Jorge. Son todos para mí, de verdad. Pero porque yo soy negro, o sea... Bueno... No, no, es que... No, no, es que... Me molesta la... Tienes razón, pues. La referencia es un Will Smith. Yo solo sé decir de nada. No te cae a ti, pues. Tú más bien eres Will Smith porque eres... Pero Will Smith es un negrote rico, hermoso, güey. No, sí está bien, pero el contraste es muy fuerte, o sea... Pero yo soy samohano. Entonces está bien, pues. Yo tal vez sea, no soy blanco. Yo soy una raza, digamos, un isleño. Tú eres Will Smith, güey. Está bien. Tu hijo es cabro. De Will Smith, de Will Smith. Espero que tengas pruebas de lo que estás diciendo. Jaden es gay. No, no, no. Jaden. No, pero estás haciendo referencias claras. La gente no es huevona. No, yo no estoy haciendo... No, 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 no. Yo no estoy haciendo... Yo no he dicho... La gente no es huevona. Porque Will Smith. ¿Sabes qué es lo que más me lleva el pincho? De Will Smith. ¿Qué es lo que más me lleva el pincho? Que le digas cabro a mi hijo. Con ese desprecio. No. Con esa camisa. Mira. No. Es lo que me llega. Mira. No, no. Es lo que me llega al pincho, de verdad. Le robó la camisa a una señora que hace movilidad. Yo sé. Pero estoy diciendo que Will Smith, el hijo de Will Smith, no tu hijo. Todos te hemos entendido, Ricardo. Tu hijo. Hazte cargo de tus palabras. Yo a tu hijo lo conozco muy poco. No, no. Hazte cargo de tus palabras. Yo no sé si tu hijo... Hazte cargo de tus palabras. Tu hijo es muy chiquito todavía. Es muy chiquito. No sabemos. Pero igual a esa edad podría florecer y podría decirme cosas y yo tendría que entenderlo. Y apoyarlo en su camino como Texi, ¿no? Como el camarógrafo. Y acompañarlo. Y lo harías. Está bien. Eres un padre de puta madre. Pero no porque alguien me vincule con Will Smith. No. O sea, déjalo que mi hijo descubra si le gusta. Y si le gusta, todo bien. Cuando te gusta, te gusta. Cuando te gusta, te gusta. Y así es. Yo no tengo por qué meterme. Está bien. Claro que sí. Pero sí me llega que te ocultes. Yo no me oculto. Como dije, no, has malinterpretado mis palabras. Tú has acusado a mi hijo directamente. No estoy acusando a tu hijo. Lo has etiquetado. No estoy acusando a tu hijo. No estoy acusando a tu hijo. Yo a tu hijo, de verdad. Todos lo entendieron así. Bueno. Y en ese momento la gente se está dando cuenta en el chat. Cómo me he incomodado. Mira, la gente está en el chat diciendo cómo te has incomodado. Y que Ricardo no se debería atrever a hacer chistes sobre mi hijo. Gay. ¿Tienes... ¿Tu hijo es gay? Es que después de lo que me has dicho, yo ya no sé. Yo voy a llegar a... Es que voy a tener que llegar a conversar con mi hijo. Pero... Porque tú no... No creo que tú sueltes algo así tan a la volada. Algo debes haber visto en mi hijo. Tal vez cuando fueron a la piscina. Tal vez mi hijo ha llegado a otros niños, puta, con deseo. Y yo no me he dado cuenta. Y está bien. Jorge, escúchame. Pero es que... Y tal vez por eso te pone esos lentes de natación. O sea... No, papá, que me gusta bucear. Tal vez son huevadas. Claro. Y de verdad, si está viendo otros niños... Y está bien. Debo prestar un poco más de atención a mis hijos. Pero... Escúchame. No sé si tú... No, no te escondas. O sea, me has dejado pensando. Que no tiene nada de malo. Solamente digo... O sea, ¿por qué yo no me di cuenta primero? Es lo que me volví a decir. Ese es mi sentir, hermano. ¿De qué quieres chucha eres? ¿Qué quieres, hermano? ¿Qué quieres? Solamente quería una cosita. Dime, papi. ¿Quieres una cosita? Mañana es mi cumpleaños. Mañana es tu cumpleaños. Y la gente te va a aplaudir por tu cumpleaños, que es mañana. Listo. Siguiente. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba. Rápido. Ah, hola, ¿cómo estás? ¡Ah, la mierda! ¡Mira eso! Acá, acá, huevona. Acá, acá, mira. Hola, ¿qué tal? Ah, lo puedo ver ahí, ¿verdad? Me he olvidado. ¿Qué tal? Mi nombre es Wallis. ¿Cómo? ¿Cómo? Mi nombre es Wallis. Soy venezolano y he venido con la chica con la que salgo. ¿Y de dónde es ella? Ella es de Perú. ¿Ey, de Perú? Sí, claro. Y, puta, ¿dónde se han comprado esas huevadas que tiene en la cabeza? ¡Ah, la mierda! ¡Qué buenos estropajos que se han comprado! Es natural, huevón. ¿Es natural? Sí, claro. ¡La mierda, huevón! ¡Qué hermoso pelo tienes! ¡Puta madre, huevón! ¿Ella también es de Venezuela? No, no, no. No, 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 es peruana. ¿Ella es peruana? Ok, quería contar cómo conocí el show. Mi padrastro me lo enseñó una vez y yo no le presté mucha atención. ¡Espérate! ¡Ey! Es que tienes que hacer las pausas porque yo, o sea, no he entendido si tu padrastro es el que no te ha prestado mucha atención. No, 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 no. O sea... O sea, explícate y pausa. No puede decir una cosa como un padrastro así. Mi padrastro me enseñó el show y me reí un poco, pero no le presté mucha atención y no lo volví a ver. Ok, ¿tu padrastro es de Venezuela? Sí, claro. Ok. Está interesante. Y luego no volviste a ver a tu padrastro. No, 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 no. Es que por eso digo que tienes que explicar bien. La cosa es que el show me empezó a gustar porque la chica que vino conmigo me lo enseñó. ¿Ella tiene nombre? Sí. Sí, Melody. Entonces, ¿por qué no le dices Melody en lugar de la chica? ¡Claro! Yo también, o sea, cuando me dio un prostíbulo le he dicho, oye, la chica que me tiré, putada. Claro, ahí sí. Ah, ¿me entiendes? Pero Melody, mi pareja, Melody, mi acompañante, Melody, mi compañera. Claro. Ya, bueno. Ella me lo enseñó, pero... ¿Qué te enseñó? ¿Qué te enseñó? ¿Qué te enseñó? El show. Ah. ¿No fue tu padrastro? No, no, no. O sea, ella me lo, este, me lo puso otra vez y... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! Estás dando mucha información. Explica bien. ¿Qué te puso otra vez? El show. Ah, ok. Ok, este, pero... ¿Y dónde está tu padrastro ahorita? En su casa, me imagino. Ok, ok. Bueno, la cosa es que me empezó a gustar más el show cuando lo empecé a ver más seguido. Ok, claro. Y es cuando la veo ella. Pero siempre que nos vemos, este, pues tenemos intimidad, ¿no? Ey, 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 eso no sumaba a la historia. Es un poco como que estás alardeando que tiran un culo y... ¿Y cada cuánto la ves a ella? Semanal como cinco veces. ¡Oh, ah! Con razón, el pelo se le ha recogido esa cuchación, ¿eh? Lo que pasa... Lo que pasa... Lo que pasa es que la chica tiene un fetiche y es escuchar shows de comedia... Aguanta, la chica, ¿qué chica? ¿Qué chica? ¡Melody! 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 La chica, weón. La chica, weón. ¿Cuál prostituta la estás tratando? La chica. La chica. ¡Melody! Dale su lugar. Ok, Melody tiene un fetiche y es escuchar shows de comedia mientras está en eso, pues. Claro, porque ella, en verdad, lo que ella es que tiene relaciones con nosotros. Claro, ella piensa en nosotros. Ella está teniendo, pensando que nosotros estamos haciendo un trío, pero solamente... Pero tú ejecutas. Bueno, no lo sé. La cuestión es que varias veces hemos parado porque me empiezo a reír de lo que ustedes están diciendo. Lo siento, chicos. ¿Y la chica esta no se ríe? ¡Melody, Jorge! Perdón, Melody, perdón. Ella está concentrada en lo que hace. Ella está concentrada. Entonces, tal vez, tú no estás disfrutando, entonces, del amor. No, sí estoy disfrutando, pero me río, pues, porque da risa. O sea, el hombre está, pero... Ah, queda rico, queda rico. Y de repente Jorge está así. ¡No, que no se le acabe! ¡Hala, coño! Pero que yo te he dicho que no me ponga eso cuando estamos haciendo el amor. Chama, pero es que estos son unos duros. Estos son unos duros. Pásame con la chica esta. Con la chica esta, por favor. Hola, Melody. Hola. Melody. Melody. ¿Y tú cómo reaccionas ante esto? Porque imagino que tú estás, digamos... Imagino que estás llegando al clímax. Estás ahí con... Ah, con tus rulos ahí. Ah, ah, ah. Y ves que el huevonazo es jaja. ¡Étemela! No, Chama, espérate. Lo que ha contado Jorge es de su hijo. ¡Vos, Nacho! Y lo peor es que... El gordito le ha dicho que su hijo es gay. Yo no puedo aguantar. Esto me ha acordado cuando mi padrastro. Y comienza la huevón. O sea, ¿cómo reaccionas tú ante esto? Lo que pasa es que yo también me río. Yo también me río por momentos. Pero... Yo también me río. ¿Ya? Pero... Él se ríe demasiado escandaloso. Demasiado. Entonces, cuando ya se ríe mucho, yo... Ya vete a la mierda. Y lo dejo ahí. Y que se joda, claro que sí. Está bien. Está bien. Yo creo que deberían comenzar teniendo relaciones. Pero, diga, pones el timer del televisor. Ok. ¿Entiendes? Y a los dos, tres minutos que se apague. Y ya siguen con el sexo, ¿me entiendes? Porque parece que... Ahora, ¿cuánto...? Oye... ¿Qué tanto dura? Espérate, espérate. ¿Qué? Wallis debe durar un culo. Este programa dura a veces hora y media. Ya. Sí, pero tal vez se ríe con el primer chiste y ya está. Y no sabemos. Fácil. Ese hubo antes, puta. Llegaba con la justa Salaloso cuando quieras. Y ahí se venía, hermano. Quiero ahora, quiero ahora. ¿Qué tanto suelen durar sus relaciones sexuales? Podríamos... Bueno, o sea, ya sabemos que cinco veces a la semana tiran. Eso Wallis lo ha dicho aquí al Perú. Es más, se está saliendo ahorita un bander acá. Aquí. Wallis y Melodies tiran cinco veces a la semana. Aquí está. Aquí está publicado. Aquí está. Wallis y Melodies. Es más, con un corazón, mira. Ahí está. Pero, ¿qué tanto duran esos encuentros sexuales? Yo ya lo he contado. Dos minutos. Dos minutos, es lo que yo duro. Jorge, dos minutos. ¿Cuánto dura ahí más o menos? Todo el show. ¿Todo el show? A la mía, a la mía. Puta madre, eso es escaldado total, ¿verdad? Ahora, yo como estrategia, hermano, invito a la gente que sea... Sea un Wallis, sea una Melody. Ok. Invito yo a todos aquí que vean el programa mientras están tirando. ¿Me gusta? No como después, no como previas, mientras tiran. ¿Me gusta? Y si duran una hora ustedes tirando, sobre todo, con mayor razón, miren Hablando Huevadas. Porque estos bonos están ocupados tirando y nunca van a poder omitir los comerciales. Entonces, nuestra plata se va a ir para arriba, hermano. Para arriba. Para arriba, para arriba. Hermano, eres un gran empresario. Un fuerte aplauso para Jorge Luna, el mejor empresario del Perú. Y un fuerte aplauso para usted. Gracias. ¿Había otra persona arriba que quería hablar? ¿Había otra persona? Por favor, una más, una más. Uno más y se acabó. Hola. De ahí, de ahí. De ahí, durante todo el show vamos a seguir hablando. Tranquila. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola, hola. Karina. Hola, Karina. ¿Cómo estás? Yo bien. Cuéntame. Bueno, en primer lugar, quería hacer una acotación. Acotación. Sí, a la chica adelante que no me deja ver, por favor. ¿Qué chica adelante no deja ver? A ver, Texi, ubícame. Bueno, a cámara, ubíqueme a quién es la chica. Ella. ¿Cuál? ¿Ella? Pero ella está más abajo tuyo. Ella está más abajo. No, es que lo que pasa es que a veces ella se pone así y yo me pongo así. Y luego se pone así y yo así. No, ya. Pero aparte de eso. Ok. Es válido. Ey, ey. La gente de general también puede reclamar, ¿ok? Sí. No sean egoístas. El derecho al reclamo está... Qué fácil es criticar cuando están tan cerca. Sí, eso es muy cierto. Aparte yo no sé cómo llegué acá. ¿No sabes cómo has llegado ahí? No, lo que pasa es que yo no iba a venir. O sea, esto cayó de la nada. Hay que escucharla. Hay que escucharla. Hay que escucharla. Cuéntame, Karina. Karina, ¿qué pasa, Karina? Lo que pasa es que su amigo de él me vendió la entrada hace dos días. Ok. ¿Y? Ah, ya. Sí, por favor. Ya. Me vendió la entrada y fue muy random porque me dijo, oye, tengo COVID. No sé si puedes ir con Alejo y que esto que el otro. Y yo, no sé, pregúntale a él. Y este, y bueno, pues, estoy contigo. Ok. ¿Eso es lo que me querías contar? Bueno, hay más cosas, pero ya no quiero porque muchos me buchean. Qué bueno que te diste cuenta. Sí, ya yo quiero ya. Gracias. Gracias. Señoras, señoras, sí, señores, señoras, sí, señores. Hoy, 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 viernes. Viernes, domingo, viernes, domingo. Aquí en el YouTube, en su canal favorito, Notenivisivo, hablando huevadas. Una noche más en el Teatro Canut, con el señor Jorge Luna, con el señor Ricardo Mendoza. Aquí presentando un show espectacular internacional. Tenemos un chico de California que ha venido directamente a Comas. ¿Qué? Tenemos un chico que tiene el nombre de un año chino. Y tenemos a Jonathan Maicero y a muchos personajes más. Porque, señores, hoy es viernes, domingo. Hoy comienza, la risa comienza. No sabemos qué va a pasar, pero esta noche yo prometo darlo todo. El señor Jorge Luna promete darlo todo para hacerlos reír, Perú. Porque este es su programa dominical favorito. Esto es Hablando Huevadas, la puta madre. Vamos. La maleta en la cama y esperando tu viaje. Espera, espera, espera. Perdón. Perdón, es que sí. ¿Cómo están? El ceñito. Aquí estamos. ¿Qué tal la verdad es? El precio que ahora yo debo pa... Si me dejas, no vale. Si me dejas, no vale. Si me dejas, no vale. Así comienzan los programas de mierda en la televisión. Así comienzan todos. Lo que sigue es... Bueno, lamentablemente Melisa París. ¡Cállate la boca que nos ha interrumpido! Hola. ¿Aló? Hola, Jorge. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué nos tienes? Insólitos hechos han sucedido el día de hoy a la 1PM en la puerta del Teatro Canut. ¿A la 1PM en la puerta del Teatro Canut? Cuéntanos. ¿Qué opinión les merece un sujeto que ha dejado a su señora madre esperando con diabetes sin indicarle qué tipo de asiento tenía sin celular acá en la puerta del show? ¿Qué? Solamente para que le haga cola. Un tipo despreciable. Despreciable. Mandar a tu madre con diabetes, que me da mucha curiosidad cómo es que tú sabes que tiene diabetes. Uno se entera de cosas, hermano. Por encargo de su hijo, mandó a la mamá a hacer cola desde la 1 de la tarde cuando el show empieza a las 7. Pásame con ese buen hijo, por favor. Acá está ese cuñón. A ver. Hola, papito. ¿Cuál es tu nombre? Víctor. Víctor. Hola, Víctor. ¿Qué tan cierto es lo que dice Mario? Bueno, sí. Es que vi un programa donde una chica hizo cola desde las 2 de la tarde. Entonces, no sé, la mandé temprano porque tenía cosas que hacer. Espérate, pero ¿a quién mandó? No, no, no. ¿A quién mandaste temprano? A mi madre. ¿A tu mamá? ¿Qué edad tiene tu madre? 6'4. ¡64 años! ¿Tiene diabetes de verdad? Sí, sí. ¿Sabes por qué Mario sabe que tiene diabetes tu mami? No, la verdad que no. Bueno, Mario es conocido de... Mario es de... Esas son comparaciones de cada... Cachatillas y miraflores le dicen, cachatillas y miraflores. Así le dicen a Mario. Sí, sí, sí. ¿Y con quién has venido? Con mi pareja. ¿Y tu mamá dónde está? No, no. ¡Hala, qué cagón! ¡Qué cagón! O sea, ¿solo la mandaste a hacer cola? No, es que... El pueblo de hablando huevada se desprecia. ¡No comparte nada de lo que has hecho! ¡Hala! ¡Eres un mother's pussy! ¡Puta madre, weón! ¡Hala, weón! ¿Y con qué excusa dijiste a tu mamá? O sea, ¿cómo fue la conversación? Escúchame, si yo a mi mamá la mando a hacer cola acá afuera a un show, me va a mandar a la mierda, weón. A mí también. ¿Cómo hiciste para que tu mamá haga eso? No, en realidad ella pues trabaja para mí y me manda papeles. ¡Esto está peor! ¡Este es un explotador de madres! ¡Es peor! ¡A la mierda! ¿Trabaja para ti? ¿Cómo que trabaja para ti? ¿En qué trabaja tu mami? No, envía documentos. ¿Es como tu asistente? Algo así. O sea, digamos que si tú no tienes tiempo, estás muy ocupado, ella puede ir a comprar por ti, ¿no? Unos chocolates, tal vez, ¿no? ¡Huevón! Escúchame, esta es la historia más rara que he de mi vida, weón. ¡Puta madre! A mí me parece la historia más cabona que he escuchado en mi vida. La más cabona. ¡Ah, la mierda, weón! ¡Puta madre! De verdad es que me parece extraño todo eso. ¡Bobby, no! Tranquilo, Bobby, Bobby. ¡Bobby, Bobby! ¡Bobby, no! Tranquilo, Bobby. ¡Bobby, tranquilo! Es que, weón, es que, weón, Bobby ama mucho a su madre, weón, y puta... ¡Bobby, extrañar madre! ¡Bobby, extrañar madre! ¡Bobby, extrañar mucho madre! ¡No, no! Bobby, tranquilo, tranquilo. Bobby, regresar. Bobby, regresar. Bobby, regresar sin atacar, Bobby. Bobby, regresar, weón. Regresar, Bobby. No, weón. Más bien, Bobby, cuidar por aquí, hay gente de comas. Ten cuidado. Ten cuidado acá, ya. ¿Qué tipo de diabetes tiene tu mami? La verdad que no sé. ¡Que costa! No, ya, ya basta, ya. Ya basta, Jorge, ya. Quítale, quítale el micrófono. Es una mierda como hijo, eso es lo que eres. No, basta, ya. Quítale el micrófono, weón. Quítale el micrófono, weón. No, 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 ya está. Estar en general no es un castigo, ¿ok? No, weón, escúchame. Escúchame, esta historia es muy, muy terrible, weón. ¡Claro, weón! ¿Qué le habrá dicho? ¿Qué le habrá dicho? No entiendo. Claro. Mamá, aprovecha que todavía tienes tus dos piernas y anda a hacer cola. Perdón, yo puedo hacer chistes eso porque mi familia tiene diabetes. Así es. Toda mi familia. A él, a todos sus abuelos le han cortado las piernas. Y mis papás les acaban de detectar diabetes y a mí, de verdad, yo solo estoy esperando. Yo estoy esperando. Yo guardo mis pantalones con un nudo en un pie. ¡Para mentalizarte! ¡Se está mentalizando, queridos! ¡Se está mentalizando! Para cuando llegue no sea tan difícil. ¡Que nadie se burle porque él sufre con eso! ¡No sufre! ¡Ay, duele, duele, duele! ¡Duele porque es verdad! ¡Duele porque es verdad! ¡Duele porque es verdad! No, llevas a tu madre a hacer esas cosas, concha tu madre. ¡Cabón! ¡A la mierda, weón! Hermano, aparte de con miedo a la diabetes. Me llegaron propuestas de trabajo. Ah, sí, me contaron. Estoy muy contento, de verdad, por mi hermano. Me han llegado propuestas de trabajo. Está logrando. Que voy a atender en este mismo programa. Ok, está perfecto. Voy a atender. Igual va a salir blurreado en el programa, pero quiero que pongas la propuesta de trabajo que me llegó. Ok, este es el chat que tengo con mi manager. Ok, y mi manager me dice, hola, el nombre de mi manager, ¿cómo estás? Te saluda una persona. Productor ejecutivo de esto es guerra. Mira, te escribo porque nos interesa ver la posibilidad de contar con Ricardo para la nueva temporada como coanimador. Mira, sería por la temporada de verano, con el cuerpo que tengo de verano, yo creo que voy perfectamente. Yo sí. Ahora, tú reemplazas a Yohana San Miguel como las huevas. Sí, sí, sí. Me parece. Sí, 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 también. Me parece, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Mira, esto sería por la temporada de verano, de enero a marzo de este año inicialmente, y una cara de un chiquito. Muy coqueto. Muy coqueto. Ok. Ok. Bueno, como decía, yo estoy muy contento por mi compañero de trabajo. Yo creo que soy perfecto para esto es guerra. Hemos trabajado todo este tiempo para una oportunidad como esta. Una oportunidad como esta. De verdad, espero que la tomes. Voy a responderle directamente al productor. Aquí, en vivo. En vivo. Ok. Entonces, que se entere... Te voy a decir que, pichula, no te alcanza para tenerme en tu programa de mierda. Muchas gracias por pensar en mí, pero jamás en mi puta vida. Cuando no, ahí, dejando su oportunidad. No, jamás en mi puta vida voy a trabajar para alguien cuando yo soy el jefe aquí. Claro. No, no, no me ha gustado lo que has dicho. No, es que suena como que tú me cachas. No, suena como que me cachas. Y me molesta, la verdad. Escúchame. Primero, yo quiero mandarle un mensaje a ese señor. Ok. Al que te escribió. Al que me escribió. Te invito a la persona que te escribe a que negocie directamente conmigo. Tu carta pase. ¿Mi carta pase? Tu carta pase. Para... Del YouTube a la tele. Pero sí le advierto que es bien cara. Ok. ¿Como cuánto? Deme precio. Mensualmente son 90 mil dólares. Me gusta. Yo pido 90 mil dólares y que te den también 90 mil dólares a ti. Ok. Ok. Y los dos vamos a animar. Bueno, desde acá decirles que si no nos pagan los 200 mil dólares, de verdad no estamos interesados. Así es. De verdad. Yo solamente quiero responderle a este maravilloso público y a nadie más. Pero cuídense. Que les vaya bien. Vamos con esta sección. Eh, eh, eh. Puta, me dejaste... Te dejé carretón. ¿Alguna vez te han dejado rechote? Uf. Culo de veces, güey. Culo de veces, güey. ¿Qué mierda es esa, güey? O no hagan eso. Mirá, si tú no vas a hacer nada, dime de arranque. O no va a hacer nada. Pero no la estés agarrando tampoco, güey. Porque esa juega te va a entender otra cosa, güey. Ya, te das así. Ah, 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 ah. Joda, claro. Puta, güey. No, no, no. Qué huevada, güey. Es una mierda cuando te quedas arrecho. Y alguna vez te has ido a tu casa arrecho, arrecho, ya has renegado como mierda? ¿Cómo así? O sea, has estado como... Quien pasó una vez. Tú llegas a tu casa, o sea, tú llegas después de trabajar a tu casa arrecho. No, cuando era machibolo, pues, a mi casa de mi mamá. ¡Ah! A la casa de mi mamá. Yo había estado ahí como una chica. ¿Cómo que no? ¿Pero se te ocurrió? No, estaba ahí, pero todo. Estaba como el perro. Puta, con la pichula, weón, que ya de verdad te sacan los mojos con la pichula. Claro, claro. La pichula te crece, pero... ¡Gracias! Claro, estoy de acuerdo. Y la chica te dice, creo que... No, ¿sabes qué? No, no, no. Y uno como hombre, ojo. A eso sí. Hombre, caballero, que se respeta. Si la chica dice no, no es no y se acabó. Ya está. Pero eso no significa que no voy a renegar, concha. Claro, uno puede renegar. Dice, no. Ok, ok, está bien, te respeto. Eres una mujer. Y yo, debo respetarte. No te preocupes, ponte la ropa y yo me voy a poner el pantalón. Ni bien se baje mi pichula, me pongo el pantalón. Porque si no, me voy a partir la pichula con el cierre. Dame cinco minutos. Uy, no entro. Deja, dame cinco minutos. Ok, porque no me quiero morder el prepucio con el cierre. Ok, gracias. Entonces, te esperas, respiras un... La pichula se te baja, ¿no? Más piensas en cosas feas, ¿no? Correcto. Ah, Magali Medina, vamos. Qué día, ¿eh? Qué día. Vamos, te voy a dejar en tu casa. Claro, ya está. Vamos, te voy a dejar en tu casa. Te voy a dejar en tu casa. Claro, claro. No, te despierto también. Te despierto. Vamos, te voy a dejar en tu casa. Dame una galleta. Y la dejé en su casa. Y luego me fue en el taxi, luna abajo. Pa' que te dé el aire, ¿no? Claro, pa' que no, hay que deshogar, claro. Claro, enfríe, enfríe. Te enfríe la pichula, que se enfríe la pichula. Y llegué a mi casa y puta, René, yo un reculo, huevón, en mi cama. Molesto. Esa paja enojada, ¿no? Paja enojada es la peor del mundo. Ah, ah, ah. Esto no debió estar aquí. ¿La paja enojada es la que más te dio al pincho? A mí, la paja enojada es la que más me dio al pincho. ¿Sabes cuál es la paja que más me dio al pincho? ¿Cuál? La paja que no debió expulsarse nunca. O sea, esa paja que uno ya escupe todo antes de encontrarla porno. Ok, ok, voy contigo, voy contigo, voy contigo. Te sigo, te sigo. A ver, chicas, esto es nuevo para ustedes, ok, esto puede ser nuevo para ustedes. A ver, el hombre se demora mucho en el baño, no porque se está pajeando, sino porque está buscando la porno. Claro. La paja dura nada. La paja son dos minutos. Dos minutos. Encontrar el video indicado es lo que complica a veces la vida de los hombres. Tenemos una vida muy complicada. Ahora, muchas mujeres están diciendo, pero cuando yo lo pajeo, no se viene tan rápido, porque no lo pajeas como él se pajea. Claro. Los hombres sabemos pajear. Los hombres sabemos pajear. O sea, por hecho, de hecho, los homosexuales la pasan muy bien porque uno se ha tocado tanto que ya sabe cómo tocar la otra verga. Claro. Claro que sí. No es un chiste. No es un chiste. Chicas, es un dogma de fe. Claro, miren. Hombres, ¿cuántos piensan que las mujeres no lo saben masturbar? Levanten la mano. Mira, ¿ves? Mira, mira. Siempre. ¿Está diciendo qué? Tiene que haber algunos machos para que los demás levanten y se animen, pero siempre. Ahí está, mono. Mono. ¿Sí o no? Claro. Claro, pe. Claro. Y tú, como se pajear. ¡Ah! 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 La paja con adelantos de los videos. Ya uno tiene un nivel muy bajo de masturbación. Uno no se respeta como hombre después de eso. Está bien, hermano. Es muy respetable, hermano. Sale, sale de puta ahí y te dice, amor, ¿por qué te demoras tanto? Ya, quisiera. Sí, sí, sí. Soy un desastre. No sirvo para esto. No me hables. No me hables. Claro, y si le pasa que más me da el pincho, hermano. Y espero todos los comentarios en el chat de los hombres a los que también les ha pasado, ¿no? Porque es muy típico de los hombres despegársela de que no, yo duro dos horas y media, ¿no? Mentira. Yo pajeo a cualquiera de los hombres que está aquí, minuto y medio. Es verdad. Yo. Yo sé cómo pajear. Yo también sé cómo pajear. Yo sé cómo pajear. Cualquiera, que venga acá. Yo no pajeo. Yo no pajeo. Minuto y medio. Puta, vas a dejar a tu flaca, güey. Lo dejas todo por mí. Todo por mí. ¿Mono? Puta, la mierda. Quiero hacer una denuncia pública, cambiando radicalmente de tema. Ok. Qué bueno, ¿verdad? Sí. Porque esto se estaba yendo. Claro, hablar de pajas. Se estaba yendo, sí. Quiero hacer una denuncia pública desde aquí al Banco Interland. Interland. Es un banco verde, ok. Al Banco Interland. ¿Un banco verde? Es un banco verde. Que le gustan las chihuahuilas. Que le gustan las chihuahuilas. Quiero hacer una denuncia pública al Banco Interland por la vergüenza que me ha hecho pasar allá en Panamá, lo que ha llevado pues a un raseo otra vez en una tienda ficha hacia el señor Jorge Luna. Qué pena. En contra de mi voluntad entré a una de estas tiendas fichas sin ninguna intención de comprar nada. ¿Podemos decir el nombre de la...? Podemos decir era... Estaba en la tienda Dulce Gamarra. Ok, Dulce Gamarra. Estaba en la tienda Dulce Gamarra. Para esto, mi mujer... A ver, yo entré con mi cara de mierda, ¿no? Entré como todo es feo, ¿no? Siempre entra feo. Entonces, mi mujer estaba buscando zapatillas, ropa para ella. La cojuda no se dio cuenta que era una tienda para hombres. Entonces, se pasó media hora buscando, buscando, buscando y no encontraba. Y hasta que viene me dice... Amor, a ver la ropa para chicas. For men. Ahí dice, for men. O sea, es para mí. No es para ti. For men. Pensé que me estaba buscando algo para mí, aunque sea. Me dice, pero cómprate, amor. He visto unas bonitas. Y yo, no, 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 no me gusta, no me gusta. Entonces, yo me puse muy reacio. Ok. Y, puta, una chica, no sé si por el dejo fácil italiana, no me dejó salir de la tienda, hermano, para nada. Me presionó y me presionó para que compre. Ok. Entonces, ya, yo dije, aunque sea la de, me voy a probar, y luego la hago la de, me doy una vueltita, pues. Me doy una vueltita, pues, casera, ¿no? Claro. Entonces, estaba, busque, busque. Y viene la chica y dice, me pega. ¿Qué talla es, señor? Bueno, entonces, como la buena vio que a mí no me iba a convencer, atacó a mi mujer. Y le empieza a atacar. Ya. Le empieza a atacar y dice, pero cómprale tú. Si él no quiere pagar, cómprale tú, si es tacaño, cómprale tú. Y yo decía, no, no, es que no, no me gustan. Que no te gusta. Mirame a los ojos y dime que no te gusta nada aquí. Me gustas tú. Qué coqueto, ¿no? Coqueto. Ahora, cuando a mí me atacas así, yo no puedo, o sea, de verdad no puedo decirte en la cara que no me gusta. Claro. Ok, de verdad no puedo. Me da vergüenza. Ok. Y viene mi mujer, pues, encontró la mina de oro, ¿no? Y viene a mí y dice, amor, estas son de tu talla. Mira, justo para que te pruebes. Yo, ¿cómo vas a probarte acá? Acá compras nomás. Si no te quedan, qué chucha, te compras otras. Así hace la gente con plata, no se prueba. Amor, para que te pruebes. Y viene la chica y me dice, pruébatelas. Pruébatelas y luego dime que no te gusta. Y tú le dijiste, amiga, sin compromiso. ¡Sí, sí, sí, sí! No, 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 no. ¿Cómo qué? Entonces me lo pongo y a mí me cuesta rechazar la propuesta, ¿no? Entonces le digo, sí, están bonitas. Ok, ahí quedó mi comentario. Y la buena seguía, ¿cuál bonitas? ¡Están increíbles! ¡Te quedan increíbles! Le decía, voy a pensar, voy a pensar un ratito. Sigo viendo, sigo viendo. Me hice el huevonazo, no tenía cuándo salir. Y se la de acá, y se la de ahí. ¡Uy, un ratito! ¡Aló! ¡Sí, dígame! ¡Dígame, ingeniero! ¡Sí! ¡Ok, no lo escucho! Y me salí. Me salí de la tienda. Me salí de la tienda, me salí de la tienda, me salí de la tienda. Fui a otra tienda con mi mujer y pasa la compra, pipipi. Luego, la jugada de regreso, encontramos el dulce gamarra de mujeres. Ok. Y entramos a la puta tienda de dulce gamarra de mujeres. Ok. La buena se pasó viendo, pues, ¿no? De la nada vino y me dijo, mira, esta zona es de Ester Expósito. Le dije, ¿quién? Ester Expósito. Y me sonaba el nombre, hueón. La buena es que, esta zona es de Ester Expósito. Le digo, entonces, devuélveselas. ¿Por qué le andas quitando las zapatillas a la gente? Devuélveselas. Está chistoso. Te digo que son las que usa. Está bien, pero usa tú lo que usa Melisa. No lo que usa Ester Expósito. De personalidad, hija. Personalidad. Por favor. Y de la nada escucho, y ahora te toca a ti. Uy, la chica de mierda. La tía de la otra tienda de donde me escapé, pejón. De donde me escapé. Y dice, Melisa, pero tú escoge nomás que él paga. Ja, el pejón de mierda estaba. Estaba incitándole al robo. Y no solo el secuestro, sino al robo sistemático. De mis tarjetas, pejón. Y dije, no, no, una nomás voy a llevar. Escúchame. Y le vi el nombre así, ya. Y grite. Voy a llevar una. Y lo llevo porque tú me estás jodiendo. Compró una y nos largamos. Vamos a la caja. Fuimos a la caja. Pasa la tarjeta. De negada. Primer comentario de Ingrid. Con razón no quería llevar las dos. Es cachaciente esa mierda. Es cachaciente la mierda de puta. Jorge, pero si no tenías plata, me hubieses dicho. Nomás si has perdido mi tiempo. Si no tenías plata, no me hubieses dicho, Jorge. Nadie te presionaba si no tenías plata. Yo te estoy preguntando. Tú me dices, no, que estoy viendo, que sí, que sí. Me animo, que no me animo. Dime, no tengo plata, Ingrid. No me vas a perder mi tiempo. Ya está. Yo, Ingrid, no reniegues, cálmate. Te estoy diciendo que sí. Escuchen, voy a solucionarlo y vuelvo y te compro. Vuelvo y te compro. Y apareció otra vez el Luis Butón. No, este siempre es así. No, señorita, este siempre es así. No, qué vergüenza, en serio, de verdad. Una cosa era ya en Peró, pero ahora, ¿a qué? ¿En dónde? Ah, en Peró. ¿A qué? Por favor, Jorge, qué vergüenza, de verdad, en serio. Oye, Ingrid, ¿tú conoces este tipo? Ingrid, Ingrid, no, Ingrid, vamos a hacer compras conmigo, vamos a hacer compras conmigo. Que yo sí he venido aquí a comprar, no como este que viene a hacer vergüenza, de verdad. Seguro que te va a pedir descuento. Apareció. Aparece ese ser humano. Es personaje de mierda. Personaje de mierda. Bueno, hermano, me fui a la cochera, efectivamente llamé, me demoré como, de verdad, una hora en la cochera. Una hora, llamando, 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 la desbloquearon. Ya. La desbloquearon. Y le dije, ¿te gustó o no te gustó? Sí, amor, yo la sé que he visto en esa página que no sé qué que dice mi papá. Ok. Entras tú, las compras tú, tú te aguantas a Ingrid y luego te vas a la mierda. Yo no quiero aguantar esa huevuela nunca más. Voy a Dulce Gamarra y la abuela me recibe. Y ahí me dice, ¿volviste? Yo, Ingrid, pero que yo te estoy diciendo, Ingrid, que yo volvía. Me dice, bueno, ahí. ¿Estás resuelto? Y le digo, Ingrid, te voy a callar la boca. Mira, dame las dos. ¿Las dos qué? Y le abrieron los ojos. Las dos zapatillas que te estoy diciendo que te voy a comprar. Las dos, quiero los dos colores porque, mira, Dios provee. Jorge, ¿tú me estás hablando en serio que vas a llevar las dos? Te voy a llevar las dos, Ingrid. Pum, saca las dos. A la mierda. Pum. Y le dice, amor, ¿de verdad vas a llevar las dos? Cáete, mierda, bien que quieres. Chete, estás en la cojuda también, tú, ¿no? Paga las dos, Ingrid. Te voy a callar la boca. Nunca más vuelves a decir que no tengo plata. Pasa la tarjeta. Denegada. Ya me parece raro, Ingrid, de verdad. Sigue ahí. Sigue. Sigue ahí. O sea, yo, usted me está siguiendo ya. ¿Qué pasa, señora? Ahí en Perú lo mismo, acá también en Panamá. Cuando no tiene plata, puede ir a donde quiera, concha tu madre, ¿ya? Pero tampoco está haciendo comentarios. Anda, paga tus zapatillas nomás a tu mujer. Puta madre. Haciendo vergüenza, carajo. ¿No tienes internacional, tarjeta? La huevada es que, pa' concha, Ingrid Cargoza, yo abro mi billetera y digo, la concha, o sea, me dice, denegada. Yo, no, no puede ser. Bueno, Jorge, ya no sé si creer. Puta, es que Ingrid, usted... Mira, escúchame, y si probamos con mi adicional, de la misma, del mismo banco, fácil, han bloqueado su plástico, pero no el mío, pibiba, pan, pum, denegada. La del mismo banco, la misma cuenta, todo. Y cuando abro, la hija de puta, sapea, pues. Y ve, la hija de puta, abre los ojos y ve una tarjetita blanca y dice, ese es el mismo banco este de Interland que tú dices. Esta es blanca, ¿por qué es blanca? La otra son duradas, ¿por qué esta es blanca? No, sino que estas son de mis ahorros. La mesa. Acá está la plata. No, pues uno quería pagar en meses, pues. En esta sí te agarras mi plata, mi plata. En la otra es plata de mentirita que yo puedo pagar en partecitas, partecitas, partecitas. Y entra otra vez ese huevo, ¿no? ¿Siempre quieres pagar eso así? Sí, 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 ese sí. Así es, Ingrid, así es, Ingrid. Pero no tienen dónde caerse muertos, pero como pagan en meses, ¡ay, sí! No sé por qué sigues atendiendo. ¿Sabes qué? Yo, yo pago lo... No, qué vergüenza. Yo, yo pago. Yo pago lo del señor. Bueno. Lo mismo pasó en el jockey. Cuando estés hablando del jockey, nomás te digo, no. La verdad es que me chapa la débito. Te fui a la mierda, pues. Me fui a la mierda, pues, hermano. Pasó, pues. Pasó, pasó, pues. Hoy las quitas sus ahorros, mira. Las quitas sus... Oye, Ingrid, de verdad. Sus hijos no van a comer. Qué vergüenza, de verdad. Así que, hermano, al final fue en partes. Mi tarjeta la rompí en mil partes después de que haya pasado esa puta compra. Porque, puta, el puto chanchito. Algo mierda pasó, hermano. Chanchito de mierda del Interland. Que hizo que esa compra pase, pues. Y me fui a la mierda, pues. Ya está. Entonces, tengo ahora, este, dos zapatillas. Estoy vendiendo. Hay un color. Blancas con rosado. Aquí no existen en Perú. No lo traen. O sea, le traen réplicas. Si alguien está interesado, que le dé al inbox. Que mi mujer está obligada a venderlas, ¿no? Y me tiró mierda, ¿no? Me tiró mierda la Ingrid, ¿no? ¿La Ingrid? La Ingrid, pero es la vendedora. Pero, no. O sea, tanto. Escucha, mejor que cuando tú vengas a estas tiendas así. Tú no pagas con la crédito, pagas con la débito. Pero, no, pendeja, sí. Ingrid, no va a entender. Señoras y señores, vamos con Papelitos. Un fuerte aplauso. A continuación. Papelitos. Por hablar nuevadas. Es un personaje de mierda ese. Lo odio, en serio. Lo odio. A ver. A ver, vamos a leer lo que ustedes nos han traído para ver qué clase de personas son. Mi saliente y yo tenemos un trato. Yo no tomo gaseosa y él no ve porno. ¿Qué? No es para nada equivalente. Es para ni ping equivalente, huevón. Qué mal, huevón. Debemos dejar los vicios, dice. ¿Qué? El porno no es un vicio. Es una necesidad básica. Eso debería estar en la canasta familiar, huevón. Es correcto, sí. Tiene que venir. Debería estar en la canasta familiar. Arroz, atún y tu porno. Es lo que debería venir. Está mal, huevón. Hola, tengo un problema en mi oído derecho. Escucho dos veces todo lo que me dicen. A la mierda, que ni hable con el tartamudo. A ver. Mi esposo me ha pedido todo y se lo he dado. Uy, uy, uy. Pero cuando le digo para tocarle el punto G, cierra su tobi. Más fuerte que el puño de un bebé, dice. ¿Algún consejo para que acceda a mi petición? Bueno, esto es bastante común. Bastante común. Hay chicas que quieren explorar este detalle. Y los hombres, pues, hacen, pues, el... ¿Cómo se llama? El cierre de la octava puerta del chakra. Sí. ¿No? Porque, bueno, y te tocan, ¿ah? Te la están chupando, huevón. Te la están chupando, así. Oh, sí, oh, sí, sí. Oh, oh, oye. Oye, oye. Cuidado, vas a arredar mi pichula con tu lengua. Cuidado. Porque algunos están haciendo con la cereza, ¿no? Claro. Y arredan así, ¿no? Y después te dicen, que te salen, tu pichula es un nudo. La huevón. Y de repente te van tocando así, te van tocando así. Y tú, oh, sí, qué rico, ¿no? Y de repente vas sintiendo que hay un reiche ahí. Un reiche que quiere abrir el mar rojo, ¿no? Claro. Quiere abrir el mar, así como Moisés, ¿no? Y tú, ajuta como si saludaras al presidente, ¿no? Tienen que ajustar ahí porque si no... Hermano, tengo uno acá. ¿Ya está? El día que fui más feliz fue el día que vi en la mañana a mi agarre, en la tarde a mi novia y me fui a dormir en la noche con mi esposa. Ala, este es fuerte. Muy ordenado, ¿no? Sí. Debo rescatar, ¿no? En él, fuera de lo mal hombre que es. ¿Qué ordenado? ¿Cómo maneja sus tiempos? Es lo que me gusta. ¿Cómo maneja sus tiempos? ¿Por qué no, huevón? Esa huevada puta, quién lo hable, ¿ah? Hermano, tengo dos. A ver, creo que voy primero con este. Los dos son con el público. Hola, vine con mi cuñado. Quisiera que lo hagan mierda. Ok. Por darle un happy brownie a mi viejo que tiene 71 años. A la mierda, ¿eh? Qué gente hermosa. Qué gente de mierda, huevón. Puta madre, huevón. Gente que hace mierda de las personas mayores, concha de su madre, huevón. ¿Qué habrá hecho ese abuelito, hermano? Con 71. Y esta otra, mira. Ok. Me escaldé en mi matri. Y cuando estaba muy borracho, le gritaba a todos. ¡Me arden los huevos! Y mi esposa me quería matar. Estaba borracho. Ok. Transmitió su sentir, de verdad. Le ardían los huevos. Ok. Nunca te has escaldado al nivel de ya carne viva, ya. Que tú dices, no, esta es una cremadura de tercer grado, ya. Claro, claro, claro. Sí. Que tú te tocas y dices, mierda, esto cae un músculo, esto cae un músculo, esto no lo va a curar el chullo, esto es demasiado. Amor, necesito un injerto, necesito un injerto. ¡Es demasiado! Claro, traigan un chancho y corten un poco de piel y pónganmela acá, por favor, porque la piel está viva. Ya toqué músculo, ya toqué músculo con esta encaldadura. Claro, 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 sí me ha pasado. Entonces, el huevón le ardía tanto que empezó a decir, me arden los huevos en su matrimonio, hermano. ¿Qué te parece eso de ahí? Me encanta, huevón. A mí me parece que cuando uno está borracho, afloran esa sinceridad que todos los peruanos deberían tener, todos los humanos deberían tener, estando sobrios incluso. Pero en su boda, pues, huevón. Quiero agradecer a mi mamá, a mi papá, y a mi mujer le quiero decir que me arden los huevos. Me arden los huevos, puta. Así que no, no la chupe, soy yo. No la chupe, hoy sóplala. Una vez en primero de primaria, hermano. Una vez en primero de primaria, lindas historias de colores. Se metió una rata en mi mochila. Y me di cuenta hasta que tuve que sacar mis colores y agarré la rata. Hay gente, gente curiosa que viene hablando de huevas. Mi hermano, agarra ratas. De día soy médico, de noche soy Spiderman. Este huevolazo. Escúchame, ¿puedes puncharlo solamente para que la gente sepa que vino? Que la gente sepa que vino un Spiderman al show. ¿Y de verdad eres médico? A ver, a ver, dale el micrófono. Pero, eh... Así eres de día, ok. No, es de noche ahorita. Ah, ahorita es de noche, ¿no? Ok, ok. ¿Cómo te llamas, hola? Me llamo Estefano. Te llamas Estefano. La persona que te acompaña está muy avergonzada. Está muy avergonzada de ti. ¿Puedes ponerte tu máscara, por favor? No, espérate, antes que te la ponga. No, que después no va a poder hablar bien. ¿Qué edad tienes? ¿Yo? Sí. No, huevón. Peter Parker, cojudo. La mierda. Seguro, seguro. ¿Qué edad tienes? Tengo 24. ¿Tienes 24 y eres médico? Estoy estudiando medicina. Eso es otra cosa, capito. Ah, eso es otra mierda. Estás estudiando medicina todavía. Papi, yo cacho todos los días, pero eso no me hace actor porno, papi. No te huevé. ¿En qué ciclo estás? De hecho, ya debes estar en octavo. En cuarto, pero... ¿En cuarto ciclo? Pero soy microbiólogo. Microbiólogo, ok. Y por eso eres Spider-Man, porque haces con arañas, ahí estaba investigando, se ha metido el gen. ¿O no? No. ¿No? Entonces, ¿qué chucha se vestió así? No, mentira, está bien. Es tu chongo, está bien. No, soy cosplayer. ¿Eres cosplayer? ¿Eres cosplayer? Ok, ok, ok. Oye, pero te queda bien el trajecito, ¿ah? Es este... ¿Qué Spider-Man es? The Amazing Spider-Man 2. The Amazing Spider-Man 2. Ok, esa no fue tanta que dieron. Yo lo hice. ¿Tú lo has hecho? Sí. ¿Qué cosa has hecho tú? Yo, mis trajes. Entonces eres costurero. Eso es lo que... Hay una... Ahí está confundido este... Con causa. Comenzó como médico, terminó como costurero. Claro. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Bueno, a ver, a ver. Ponte de pie, a ver qué tan bien has hecho las costuras. A ver, un poquito más de plano completo, este... A ver, por favor. A ver. ¡Uy, está pichula, está pichula! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me van a ver! ¡Ese Spider-Man está con frío! A ver, ¿qué dice? ¡Me está sudando huevos! ¡Me está sudando huevos! ¡Saca el micro! ¡Mirá, me está sudando! ¡No, no, no! ¡Ey, no, no! ¡No, no, qué asco! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo! ¡Hala, mierda, huevón! ¡Mierda! Ahí tenía los huevos de la araña, hermano. ¡Hala, mierda! ¡Tenía los huevos de la araña, hermano! ¡Qué fea imagen, huevón! ¡Qué fea imagen, huevón! ¿Alguien conoce al Dr. Strange para que me haga olvidar esa mierda, huevón? ¡Ay, papi, hermano, no jodas, peón! ¡Hazte un candado a la próxima! ¡Sapéate, peón! ¡Sapéate, huevón! ¿Cómo vas a salir con los huevos así también, huevón? ¡Saguate escupiéndote la araña, huevón! ¡No, no, no, ya párale, ya, huevón! ¡Hala, huevón! ¡Hala, huevón! ¡Qué fea imagen, huevón! ¡No respetas tu padre, hermano! ¡Hola! ¡Hermano! ¡No, cállate! ¡Ok! Cuando era niña, mi mamá me echó vaigón en el cabello para los piojos que habitaban en mi cabeza. Después de ello, me lavó con detergente para que quedara limpio. Milagrosamente no quedé calvo ahí. No quedé calvo ahí. Pero le han crecido dos antenas. Le han crecido dos antenas. Me estafaron con un cheque más de 100.000 soles. ¡Hala, mierda! Yo tenía un amigo, ¿no? Yo me acuerdo, yo tenía un amigo, ¿no? Uno así negrito, ¿no? ¡Ah, ahí está! Ok. Ya se me acabaron los papeles, hermano. ¡Métele! Ok. Señoras y señores, una sección que ha ayudado a muchas personas con sus emprendimientos. Esto es Emprende Estafadores. ¡Un fuerte aplauso! A continuación, Emprende Estafadores. Sí. Por Hablando Huevadas. ¿Antes? Vamos a ver qué nos... ¿Qué nos tiene hoy día? Emprende Estafadores. No sé yo, ayuda a emprendimientos. Las personas crecen es... ¿Qué es esto? A ver. Oye, a ver, a ver. A ver. A ver, gordo. ¡Uh! ¡Uh! A ver, gordito. A ver, gordito. ¡Ah, la mierda! Quedaste como el hombre araña, mira ahí, con la pichola marcada. ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? ¡No! ¡De la chica esa! ¿Cómo se llama tu aprendimiento? Only Us. Only Us. Only Us. Only Us. Ya sabes. Están en Instagram y en Facebook. Pero más uso Instagram. Only Us. Only Us. ¡Ah! ¡Only! ¡Ah! Only Us. Ya sabes. Espero les guste. Y a sus parejas. Ah, ok. Está lindo. ¿A ti te gusta? Claro, cinco veces por semana. ¿Cómo no le va a gustar? Claro que le gusta. Only Us. Ya sabes. Un fuerte aplauso para ellos. Un fuerte aplauso para ellos. Only Us. Yo me quedo con esto. A ver. Ah, quédate tú ahí. Está bien rica. Ok, 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 ok. A ver. Ese fue a mí, creo. Esto está extraño, huevón. Dime. Esto es un designio de la muerte, hermano. A ver, a ver. Mira. Huevo. Huevo, me hago miedo, huevón. Uy, ¿dónde está la cámara acá? Huevón, la cámara. La cámara, acá, acá, acá. Acá, cámara, acá. Acá, acá. Mira esto, huevón. Yo se lo digo, yo se lo digo. Esta es una foto mía con Alicia, pero sin rostro. Me está dando miedo, hermano. ¿Quién ha hecho esto? ¿Por qué me quieres ver muerto? Hola, ¿cómo te llamas? ¿Hola? Me llamo Natalia. Hola, Natalia. Hago pinturas minimalistas porque si hago el rostro, la cago todo. Natinanda.show. Fuerte, 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 fuerte. Te quiero mucho, te quiero mucho. Oye, es un gran negocio, hermano. Es un gran negocio. No sabe pintar, pues. ¿No sabe pintar? No sabe pintar. Puta, si hago la cara, ya no se parece, bro. Así que le pongo, ¿cómo le pongo? ¿Cómo se llama tu negocio? Natinanda.show. Ok, ok. Es como ser un cantante. Puta, yo no canto, cholo. Así que solo hago la intro. Yo voy a los bares y solo... Abre ustedes. Ya está. Esa es tu chapa, increíble. Juego, escuchen. ¿Cómo estás haciendo plata con nada? Es increíble. No solo hago eso, también hago accesorios en acero. Y les he mandado ahí unas pulseritas de pareja. Ah, acá está. Con tus iniciales de Alicia y Ricardo y Jorge y Melisa. Ya, ya, ya me iba a molestar. Escúchame, ¿qué te parece si no le das eso a tu mujer? Ok. Y yo no le doy a la mía, pero yo intercambio contigo. Me gusta, me encanta, hermano. Entonces, yo tengo la de Jorge y tú la de Ricardo. Ok, me encanta. Listo, me encanta. Eso es amor de verdad. Eh, ya saben. Los dos en natinanda.show, ¿verdad? Natinanda.show. Natinanda.show, ya sabes. Puta, no tengo nada más que... Si quieres un dibujo hasta el culo. Natinanda.show. Oye, no, a mí me ha encantado. Un fuerte aplauso. No, está muy de puta madre. Un fuerte aplauso para ella, un fuerte aplauso para ella. Ya, dos más. Decirles que todos los emprendedores estafadores van a salir. Después vamos a hacer todas las fotos. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué es esto? Me da curiosidad. Hola, ¿cómo estás? Rania. Hola, buenas noches. Hola, Rania, ¿qué haces? Bueno, le he traído un collar para Jorge. Y para Ricardo no, porque no sabía si le iba a quedar. Lo hice traigo con su inicial, pero así le quedan siempre los gordos. Pero le traje un collar para Alicia. ¿Para quién? Para Alicia, para tu enamorada. Ah, ya. Gracias. Rania Store. Si no eres gordo, compra en Rania Store. Ah, ok, vamos con uno más. Ese lo pones tú. Oye, mira, así no se ve, pero se hago así. Hola, Jorge y Ricardo. Espero se sientan cómodos y disfruten los puffs que son para ustedes. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Puff Lima. ¿Han traído un puff en serio? ¿Dónde están? Oye, ¿qué tal, Rico? A ver. Uy. Que tarau. ¡No! ¡Vale a morir! Puff Lima Ya saben, Puff Lima en Instagram y en Facebook Un fuerte aplauso para Puff Lima Oh, están buenazos, ¿no? Señores, esto fue Emprende Estafadores Un fuerte aplauso Ah, ok Ok, nada, antes de todo quiero mandarle un saludo a mis amigas de Dos Peruanas para el Mundo que están por ahí Que les mando un saludo, no sé dónde están ¿Dónde? Se están haciendo videos, chicas Chicas, lo están haciendo bien, un aplauso para ellas, son dos youtubers peruanas Que lo están haciendo muy bien Las queremos mucho Se están haciendo, ¿ah? Las queremos mucho TikTok bailando, no, eso no TikTok bailando, no Sí, son muy blancas para bailar No, mentira, mentira, lo hacen muy bien Videoblog, sí Ok Ok, vamos a terminar eso Vamos a hacer un juego Ya lo hicimos una vez Vamos a ver si ahora sale mejor, inclusive Alguien Con esto nos vamos, ¿ah? Alguien tiene el número De un famoso, hiper mega famoso Que crea que le va a contestar y pueda cerrar este programa Alguien Alguien tiene el número De una persona hiper mega famosa ¿Quién? Maicelo está acá, imbécil David Soroco arriba Ok ¿Quién más? ¿Ah? ¿Mauricio Descanseco? ¿Quién es ese? ¿Ese es el? ¿Este es Brad Pizza? ¿Es Brad Pizza? ¿Y tú crees que te pueda contestar en serio? Ok, ¿quién más? Tú, grita Diego Chavarri ¿Qué es Diego Chavarri? Ah, el futbolista, ¿no? Este Cachafarándulas ¿Eso es cachafarándulas? Para que la gente sepa ¿Quién más? Arriba Davis Davis Soroco, nada más Uy Mira, yo me tiro a la piscina Con Brad Pizza Sería increíble que diga Mi hermano Hermano Me tiro a la piscina Será un programa Que haberlo terminado Ok, si tú quieres intentarlo No lo intentes Pero, si crees que le va a contestar ¿Crees que te va a contestar o no? Oye, Maicelo ¿Tú no quieres jugar? Maicelo ¿Número de qué famoso tienes? El más famoso Diego Arpichu Ese es bien famoso Bien famoso es ese Esto es siempre agresivo Oye, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Quedamos en hablar con... ¿Cómo se llamaba el emprendimiento Para que salga ahí? ¿Cómo se llamaba en el restaurante? Me llega el pincho ¡Ya! Maicelo Restobar De puta madre Maicelo Restobar Ahí en Los Olivos Eh... Brad Pizza ¿Tú crees que te contesta o no? No contesta Ok ¿Quieres jugar con Davis? A mí Davis o loco me gustaría A mí me han dicho que... Que ve los programas Davis es... Es una persona de puta madre A ver, vamos a ver Pero tiene que cantar Si quiere cantar A ver, ¿tú crees que te contesta Davis o no? Porque yo también puedo haber en el banco Pese atendido a algún famoso Y tengo su número, ¿no? De ahí a que me conteste Hola, ¿crees que te contesta Davis? Sí, sí, claro ¿De dónde lo conoces? Eh... Soy su barbero ¿Eres su barbero? Sí Pero si me causa el lampiño Ok, él es el que poda el arbolito ¿Está bien? Muy bonito Es una elegancia Ok, este... Inténtalo Llámalo y pregúntale si quiere hablar con nosotros Con Ricardo Mendoza Y si te dice que sí No le puedes decir nada más Solamente dile Jorge Luna y Ricardo Mendoza Hablando Guas Quieren hablar contigo Estoy en su show Nada más Y pon ahí al micro Para que quiero escuchar a él Fácil dice No, no, eso pone bien al bicho Confé A ver Está durmiendo ya, creo La última ¿Estás seguro que tú eres su barbero? ¿Estás seguro que tú eres su único barbero? Bueno hermano Está bien Te dimos la oportunidad Que no se diga que no Que no se diga que no Igual Me quedo con el premio en efectivo Yo Me lo guardo O ¿Cuánto tiempo tienes? Tengo 14 minutos exactamente Ricardo Tengo otro número ¿De quién? De Jaco Esgenasi ¿Y qué eres? También su barbero Cojudo Exacto ¿Sí? ¿También? Ese sí nunca te falla Ese sí me llama Ese no se corta Si no me llama A mí Ya Hable tú Si quieres con él Ok Hable llama Jaco Ya si no Ya me voy Si no ya te puedes ir bien a la mierda Hola Jaco Si Te quiero hablar Hablando Wegadas Ricardo Luna Y Te puso nervioso Todo esto hablando Me va Jorge Luna Y Ricardo Mendoza Quieren hablar contigo Mándale saludos Esos crack 30 segundos nomás Quiero con él 30 segundos nomás Que no me hagan mierda Dile No, no, no No es para eso No es para eso No es para eso De verdad queremos saludarlo Para que cierre el programa Dile Ah, quiere saludarte Para que cierres el programa Hola Hola Ricardo Salud Pero espérate Dile, dile Que le vas a pasar el micrófono Le vas a pasar el celular Dile, dile Dile, dile Te voy a pasar con el micrófono Un ratito Pásame, pásame Va, tráeme Tráeme el eso Tráeme el eso A la mierda Escúchame Sigue dedicándote la barba Tú weón Es verdad Puta Las comunicaciones No son lo tuyo Papi A la mierda Y yo pensaba Que el tartamudo Era trabado Puta madre Este weón Áblale, áblale ahí Aló Hola 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 Yaco Hola Hermano ¿Cómo estás? Papito Estaba comiendo mi ceviche Me ha sacado de la cocina Ese dono Se cree muy pestejo ¿No? Hermano mío Aquí este El hombre dice Que es tu barbero Yo no sé si esto es verdad Sí, claro Sí, claro Hermano Estoy acá con Jorge Porque ahora Después de esta llamada Me va a cortar el pelo De por vida Gracias Yaquito, papito ¿Cómo estás hermano? Por acá Jorjito Luna Escúchame hermano Yo sé Yo sé lo que se especula De nosotros Por ahí En esos mundos Pero no te estamos llamando Para joderte No, no Yo les tengo miedo Yo ya he visto Cómo le mierda a la gente Papi Miedo nos tenía robotín Y mira No le pasó nada más Papito, escúchame Tu barbero Ok Se va a ganar 3 mil soles Uy, ya Si tú cierras este programa Con lo que te va a decir Ricardo Mendoza Ya, a ver Cuando Ricardo cuente tres Tú tienes que decir Y hasta aquí llegó Hablando huevadas Y te lo dice El capitán de los leones Ya Dale ¿Se puede o no se puede, Jaco? Por supuesto que sí ¿Yakensi? ¿Te dice yakensi? ¿Te dejas decir yakensi? ¿Por qué dejas que tu barbero Te tutee? Porque yo soy un tipo humilde, cariño Hermano, todos lo sabemos Todos lo sabemos Y la gente Ahorita te va a amar Cuando cierres el programa Cuando cuente tres Ya sabes Tienes que decir Jaco ¿Cuándo nos vas a invitar A tu mamá cocina mejor Que la tuya? Mi mamá cocina mejor Que la tuya Este año cambia el formato Y es de pareja Así que pueden ir con sus mujeres ¿Tienen mujeres, no? ¡Hala! Sí Si tengo un hombre No puedo ir También Hoy de papi Ahora tú sabes Que la modernidad Se puede con todo Anda con quien quiera Ay, bueno Jaco, está bien Escúchame De verdad Es un placer hablar contigo Escúchame La gente La gente solamente está esperando Ya sabes Cuando cuente tres Tienes que decir Y aquí Termina Hablando huevadas Y te lo dice El capitán Muy bien Ok A la una A las dos Y a las tres Y así termina Hablando huevadas Se lo dice El capitán de los leones Gracias Jaco Eres lo máximo Hablamos Te queremos mucho Nos vemos Chau Chau Nos vemos Chau Hay algún hombre Que quiera quejarse Sobre su pareja Que tenga alguna queja O demanda Aquí tenemos Hay un tipo desesperado Acá No Hay un chico con canguro Hay un chico con canguro Y hay otro desesperado Por ahí que está gritando Ahorita voy Ahorita voy Tranquilo Espérate Acá tenemos uno abajo A ver Vamos ¿Qué? ¿Qué? Mira Penosamente A él le dieron Tres puñaladas El 24 Espérate 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 ¿Cuál es tu nombre Para comenzar? Jan Jan ¿Cómo se llama tu colega? Edinson Edinson Ok Pégate un poco más El micro por favor Ok Lo robaron Lo robaron Y le dieron Tres puñaladas Estuvo grave Casi se muere Penosamente Está aquí Ah ¿Lo acuchillaron? Sí Tres Ok Su mujer lo había dejado ¿Quién? Su mujer lo había dejado ¿El 24? No, no Antes Lo habían apuñalado La mujer volvió Salió de alta Y lo dejó Con amigos así A ver, a ver Hola Edinson ¿Cómo estás? Mi hermano Saludos Un gusto Edinson Muñoz Oye Pero qué rico Oye, pero ¿Cómo hablo usted? Pero qué sabrosura He notado la sabrosura En la voz ¿De dónde eres? Venezuela De Venezuela Ok Escúchame ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Te robaron Y te apuñalaron Lo que pasa es que Yo soy productor audiovisual Entonces El 24 de diciembre Iba a un evento Ok Yo tengo taxis de confianza Que me buscan Y todo el cuento Ok Ese día Nadie apareció Y ya era tarde Y yo tenía que irme Tenía 30 minutos De distancia Entonces nada Salgo a la avenida Del departamento Y aparecen tres chicos Y nada Yo me puse a pelear con ellos Y ellos me quitan el bolso Con los equipos Y eso Y uno me agarra Y el otro me acuchilla Y me dejan ahí Tal cual Uno Incluso tocó Rosó el pulmón Y bueno Casi Me voy Pero bueno Nada Gracias a Dios Estoy bien En ese momento Mi esposa Ya Estuvo conmigo Tuve cinco días allí Estuvo conmigo Los mejores cinco días De tu vida De relación Amor puro y verdadero Quéreme Muchachos Hasta besito Me daba todo Ahí en su pulmoncito Sánate Sánate Por favor Sánate Te dieron el alta Y se fue Me dieron el alta Ajá Yo me quedé ahí En su casa Y pues Le pregunté Pues que era lo que ella quería O que yo no quería Seguir en este juego Que sí, sí Que si no Que mañana Que pasa o no Y ella Ay bueno Sí Vamos a hablar Vamos a tal Y yo No, no Así no Y me voy Me voy para mi departamento Y hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver No Entonces a ti te han dado Cuatro puñaladas La última en la espalda Sí Manita ¿Cómo te explico? No Hermano Disculpa De verdad Que ya escuchamos Toda tu historia El público Ha disfrutado contigo Te ha aplaudido Y te acompañan En el dolor Me acaban de avisar Por acá interno Que has venido Con una persona O sea Disculpa que me cague Un poco en tu dolor No, no Tranquilo Tranquilo Pero me dicen Que el chico de chaleco Es de los cuatro Misma cantidad De puñaladas Que te dieron Podríamos hablar Con él Por favor De verdad Buenas noches Buenas noches Hola papito ¿Cómo estás? Todo bien Todo rico Hermano Hermano ¿Cuál es tu nombre? Norland Tú cantabas Mi amiga ¿Cómo tú estás? Así Acá está Acá está ¿Qué? A ver Él cantaba Cantaba en los cuatro de Cuba Canté Canté Claro Se mojaron Se mojaron Mira Claro Dice los Norland Claro Yo me acuerdo de eso Ah, él es el que dice Y otra vez con lumbarraza Claro No, no Él no es Ah, ya Es el otro Él es el que canta lindo Él es el que tiene la voz sensual del grupo Ah, ya Yo pensé que era el otro que solamente acota Ese que Ja Eso Oye, qué rico Otra vez Y ya tú sabes Tú, papi No, él sí canta Él es el de la voz de la vista Sí, claro Los cuatro ahorita creo que ya tiene otra distribución Ahora el hombre está eso, lista No, ya Eso es una vaca que a mí me llegaba el pincho Escúchame, no Yo una denuncia de verdad de acá Sí, pero ¿por qué con ese dejo? Eh, no, coño, no, coño Camina esa vaca Que no, no, no Ok Ok Que es que se llamaban los cuatro Y nunca eran cuatro Pero tal vez si eran cuatro ¿Por qué se llamaban los cuatro, verdad? Porque al principio era Éramos cuatro Eran cuatro Era el DJ El DJ Y tres cantantes Que eran cuatro personas en la tarima Pero después fue creciendo la banda Fue creciendo Y ya tú sabes En vez de cuatro eran trescientos Claro Y ahora queda uno, me imagino Sí Sí Sí, ahora queda uno Ahora queda uno Ahora queda uno y Se ponen cuatro Perdón, fue innecesario Fue innecesario Fue innecesario Buscando la comedia Perdón ¿Y quién queda? ¿El de la voz gruesita? Creo que él Creo que él Sí, pero Sí, pero Norland creo que Trabajadora de solista Que tiene otra Está cantando Ok Ahora, él Él es el que canta Lindo O sea, él tiene esa voz así ¡Una cantadita! Una cantadita, una cantadita Pero no va a romper Claro, claro A ver, a ver Tú dale lo que tú quieras papi Tú dale, tú dale A serie que bola Vamos Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntan Si te quiero ¿Cómo? ¿Tú de qué vas? Igualito que bojito, mamá Claro No sé cosa Oye, es el Ah, ese es con Don Pedrito Es el mismo A mí me da risa A mí me da risa A mí me da risa Porque el otro solamente decía cojudeces nomás Claro, claro Acotaba Acotaba nomás O decía refranes, ¿no? A caballo regalado no se le mire el diente Y no, una huevada así Una huevada así O sea El taquelombre se mataba con los melismas, ¿no? Si te he dado todo Y se mataba ahí el otro Ah, claro que sí Una más, una más La gente quiere una más Una más, una más Hoy ya tenemos cantante, carajo A ver Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Vamos, Lorla Te marcha así que Oye, qué rico Yo no intento discutírtelo Lo sabes y lo sé Oye Al menos quédate Solo esta noche Esta noche, mami Prometo no tocarte Estás segura Te tocó rico Tal vez es que me voy Sintiendo solo ¡Coleto! Porque conozco la sonrisa Tan definitiva ¡Hasta el coro! ¡Hasta el coro! Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que Yo ya me he dicho aún ¡Ay! Que mi problema Sabe es que Se llaman tú Problemática Solo por eso tú me ves Hacerme el duro ¡Me recalegro! Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir en qué fallado ¡Bip! ¡Ah! Recuerda que también A ti Te he perdonado ¡Ah! Las venas que vos Se dices Ustedes son la cagada ¡Eso! ¡Eso! ¡Díselo yo, Orlan! ¡Díselo yo, Orlan! Oye Escúchame, weón Qué buen momento Oye, lo he pasado de puta madre, weón Hasta aquí hablando, weón Muchas gracias No había falta, falta No, prende, prende las luces Es que normalmente Acabamos con canciones Normalmente Oye, Orlan Escúchame Ahora que trabajas solo Y si nosotros te hacemos El guapeo No Déjame decirte que No lo hace No lo hace muy bien No lo hace muy bien ¿Qué te parece Si hacemos Hacemos Un grupo mejor que los cuatro? Ok Los cinco Los cinco Me gusta Él canta Él canta Él canta Ya sabemos que canta Ok Ok Nosotros le metemos los guapeos ¿Qué guapeo? Claro que sí Oye, qué rico Y qué sabroso Vamos, Norlan Norlan Le metemos Papi, ya estamos Le metemos Nos vamos a los conciertos Todo el sur, carajo Arranzamos Puta madre, weón Levantamos todo lo que podamos Pa, 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 pa Billete, billete 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 Y para darle un poquito más Mira ¿Dónde está Bobby? Tráeme a Bobby Bobby ¿Dónde está? ¿Ha venido Bobby? Bobby Tráeme a Bobby Bobby Espérense que Bobby es el seguridad Del teatro Un ratito Es más, Norlan Sube al escenario Ven, sube al escenario Ponte acá Bobby, sube al escenario ¿Cómo hacemos? Bobby, sube Ponte a costado de Jorge Ponte a costado de Jorge Saquen celular todos Saquen celular todos Esta es la portada Del nuevo grupo Así todo Con los cinco Así Listo, ya está Con esto vamos pa' arriba Papi No, vamos pa' arriba Este, más bien este El sábado tocamos en sur Ok Tú también vas Ponte la camisa Eso sí Porque con este chaleco Puta la gente asustaba Oye, Norlan Un placer tenerte acá El placer es mío De verdad que sí Llevaba tiempo Venir a verlo Fuerte aplauso Ya está, hermano Ya está Tenemos grupo de salsa ahora Perfecto, hermano Somos unos genios Puta, más Oh, hola Hola ¿JJ? Sí, acá estoy Qué milagro Qué sorpresa Dios mío Esta llamada La llamada ganadora Esa es la ganadora No, no ha sido ninguna Sheila Dile que te espero un segundo Dile que te espero Sheila, escúchame Vas a hacer ganar A alguien del público Dinero Dame 10 segundos Para elegir a esa persona Que va a ganar Gracias a ti Yo creo que podríamos Dárselo a Se lo podemos dar A ese No sé De todas las historias tristes He escuchado El apuñalado La ha pasado mal ¿No? O sea, aparte Nos ha hecho cantar Su amigo Nos ha hecho cantar Listo Ok ¿Esto es? ¿Norland? Claro Negrote Así mi causa Ok Cálmate 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 Ok Ahora sí Hermano Estamos contigo Ok ¿Ya está? Ya está Escúchame ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir? Y hasta aquí llega Hablando huevadas Este Pero ¿de qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué? Ok 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 ¿Shey Shey? Hola Ya estamos aquí Tenemos a un amigo venezolano Que se va a llevar dinero Gracias a ti Lo único que tienes que hacer Es decir Y aquí llega No Y hasta aquí llegó Hablando huevadas Y el que no ve hablando huevadas Que me deje cojas Y no next Eso es lo que tienes que decir Shey Shey Y haces ganar mucho dinero A un amigo venezolano A la cuenta de tres Shey Shey Si lo dices Se acaba el programa Y se lleva el dinero El amigo Uno Ok Dos Tres Y hasta aquí llegó Hablando huevadas Y quien no ve hablando huevadas Que me deje cojas Y no next ¡Wow! ¡Yomi! Gracias Shey ¡Ah! ¡Ah! Acaba de hacer ganar Tres mil soles ¡Ah! 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 Gracias a todos Muchísimas gracias Gracias Shey Shey Te queremos Cuídate Gracias, gracias ¡Ah! Hablando huevadas Hablando huevadas Tres mil soles Más amigas Más amigas Tres mil soles ¡Tres mil soles! ¡Suscríbete!